Hola, yo soy Daniel Flores y hoy en Leaks Logos Galatos vamos a ver cómo Eric Johnson usa las triadas. Vamos a usar como ejemplo esta parte que acabo de tocar que es de su tema Cliffs of Dover. Esa canción ganó un Grammy en 1991 por mejor interpretación de rock instrumental. O tal vez la conocen porque aparece en Guitar Hero 3. Hace un par de videos estábamos hablando de las diferentes triadas que podemos tocar sobre los acordes para llegar a las tensiones de una manera simple, rápida y musical. Y en este tema de Eric Johnson tenemos otro ejemplo de lo mismo. La progresión sobre la que toca esta parte es La menor, Red dominante, Sol mayor y Mi menor. Grado 2, grado 5, grado 1 y grado 6. Sobre el primer acorde, sobre La menor, toca la triada menor de La en segunda inversión. Esta es La menor, primera inversión, segunda inversión. Pero también sobre este La menor toca la triada mayor de Sol. Eso viene de triada mayor de Sol, posición fundamental. Primera inversión y segunda inversión. Entonces él toca triada menor de La en segunda inversión y triada mayor de Sol. También en segunda inversión, todo sobre La menor. Pero ¿por qué funciona este Sol mayor sobre La menor? La triada mayor de Sol tiene estas notas. Sol, Si y el Re. Y si ponemos esa triada sobre un La menor, vamos a tener que Sol es la séptima menor, Si y el Re va a ser la oncena. Entonces al tocar esa triada de Sol mayor, es como que yo estuviera tocando La menor con novena y con oncena. Sobre el siguiente acorde, sobre el Re7, sobre el Re dominante, Eric Johnson toca la triada mayor de Re simplemente. Pero sobre el tercer acorde, sobre el Sol mayor, Eric Johnson toca primero la triada mayor de Sol en segunda inversión. Ya la hemos visto. Pero también toca la triada mayor de Re. Sobre Sol, toca Sol y toca Re. Triada mayor de Re en posición fundamental. La triada mayor de Re tiene Re, Fa sostenido y La. Y si ponemos esa triada sobre Sol mayor, vamos a tener que Re es la quinta, ya está adentro, Fa sostenido es la séptima mayor, que va a convertir este Sol mayor en Sol mayor 7. Y La es la novena con respecto a Sol. Es la novena. Entonces, esta triada mayor de Re va a convertir el Sol mayor en Sol mayor con séptima mayor y novena. Lo que quiero que vean es que fácil es llegar a las tensiones y que bien pueden sonar si es que sabemos que triadas podemos tocar sobre que acordes. Y si conocemos las inversiones de estas triadas, podemos crear leaks parecidos a este de Eric Johnson. O hacer un leak parecido, pero empezando por acá. O también podría crear un leak empezando en otra inversión. El manual de supervivencia para guitarristas Libro 1 empieza con todas las posiciones de las triadas. Triada mayor, menor, sus dos, sub cuatro, aumentada, disminuida y todas sus inversiones desde la cuarta y desde la tercera cuerda. Si aún no tienen el manual de supervivencia para guitarristas, lo pueden encontrar en mi página de Patreon. Si se suscriben a esta página de Patreon, van a encontrar una clase que acabo de subir ahorita, en la que muestro cómo están armadas las diferentes triadas y cómo llegamos a cada una de sus inversiones. Y les dejo cuatro ejercicios súper importantes para que las practiquen hasta dominarlas por completo. Además, en esta misma página van a encontrar un backing track que he armado con una progresión 2, 5, 1, 6. Para que practiquen y practiquen y practiquen sus triadas. Y como siempre me lo piden, también en esa misma página de Patreon van a encontrar las tablaturas y partituras de estos leaks que acabo de tocar. Así que ya saben, esta clase continúa en Patreon. Para que la próxima vez que jueguen Guitar Hero de la Vida Real, salgan con el puntaje así. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!